Les tenemos todas las emociones de Champions de hoy, también Chelsea borra gran deseo de Madrid, les contamos de quién se trata y Rafinha por De Bruyne. Aquí te decimos la verdad de lo que pasa, así que con esto y más comenzamos Game News. En los últimos días se ha hablado de que el Barcelona podría jugar su partido de liga contra Atlético de Madrid en Miami. Y es que la verdad andan buscando una forma de internacionalizar el fútbol. Ahora se habla de una posibilidad de sacar la Champions League de Europa. Aquí les va, la final del 2025 será en Munich y la del 2026 será en Budapest. En 2027 iba a ser en Milán, pero hay un tema con la remodelación del estadio que ha llevado a que se tenga que cambiar de sede. Barcelona y Atlético de Madrid presentaron sus candidaturas para recibir la gran final en 2027. Pero de acuerdo a información del medio marca, la UEFA está pensando en que es una gran oportunidad para sacar la final de Europa. Apuntando a una chance de llevarla a Estados Unidos, pero por ahora todo es una opción. No hay nada seguro, pero que no nos sorprenda que desean sacarla del viejo continente. Como te contamos, Hugo Viana será el nuevo director deportivo del Manchester City. Empezará su chamba a partir del próximo año, pero ya anda desde hoy aprendiendo y conociendo a fondo el crew para entrar con todo. Y era de esperarse, Viana quiere entrar por la puerta grande con un fichaje espectacular de primer nivel para los ingleses. Su primer tema a solucionar sería la posible baja de Kevin De Bruyne, que cuando suena tanto su adiós es porque cada vez está más cerca de cumplir su ciclo. Medios ingleses afirman que aunque se pensaba en Cole Palmer, la neta es que ese nombre se ve imposible. Por eso Viana ha puesto como su objetivo principal ir por Rafinha, que anda reviviendo en Barcelona. Y pues sígame, Tero. Cuando andas bien, los clubes más fuertes te siguen. Y ese es el caso de Rafinha, que anda sonando para salir a varias partes, ahora sumando al City. Pero como te he dicho, Rafinha tiene contrato hasta 2027. Y siempre ha dicho que quiere seguir y triunfar con los catalanes. Estos medios dicen que lo tentarían con un buen sueldo, muy superior a los 8 millones que gana ahora mismo. Pero sentimos que la realidad es que lo pueden buscar, pero no se ve que Rafinha los vaya a dejar tirados a los del Barça para ir al City. Si soportó no salir en su momento, ahora que es referente y capitán, se ve imposible que salga. ¿Y a ti? ¿Te gustaría verlo en el City? Hace unos días les contamos que el Real Madrid puso en la mira la joya del Chelsea, Joshua Champong. Y como que Josh se aventó este noticiero en la gambeta porque se enteró del interés y se puso en mudo rebelde. Se ha negado a extender su contrato con Chelsea, el cual termina en 2026. Debido a esto, el Chelsea tomó la decisión de apartarlo del primer equipo para que firme. El tema fue confirmado por el técnico Enzo Maresca, quien aseguró que es un tema lamentable y una decisión de la directiva. Pero espera que Josh firme y pueda incorporarlo de nuevo para que siga creciendo en el club, pues le ven mucho potencial. Aquí el tema es que el defensor estaría apretando para que el próximo año lo vendan a Madrid y no a un precio alto. Vamos a las emociones de la Champions. Iniciamos en Italia. La Atalanta recibió la visita del Celtic de Escocia. En un partido apretado duro al final, todo terminó de empate a cero goles. El Brest recibió al Bayern Leverkusen. Bic se adelantó con su tercer gol en Champions a los alemanes, pero a los franceses lograron empatar todo y dejar el encuentro igualado a un gol. Te cuento que también hubo Europa League. Bodo le ganó 2-1 al Braga y el Galatasaray venció 4-3 al Ellsberg. Más adelante les tenemos el resto de acciones de la Champions de hoy. Por ahora, vámonos con más noticias. Arrancamos las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. James lesionado. El Rayo Vallecano ha informado que James Rodríguez se encuentra lesionado. Es un problema muscular que, aunque se pensaba podría ser más serio, al final parece que solo estará fuera una semana. Pensando en que tenga una rehabilitación ideal, se perderá el juego de liga del sábado contra la B. 2. Así reaccionó Durán a Premio en Champions. John Durán se llevó el premio al más valioso en el triunfo de Champions de la Aston Villa contra el Bologna. Mostró su carisma cuando le dieron el troféu al mejor del partido, todo contento y desesperado, diciendo Mio, 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 mio. 3. Pogba volvería a la Premier. Siguen llegando los rumores sobre el futuro de Paul Pogba. Ya se sabe que no seguirá a la Juventus y cuándo puede volver a las canchas. En marzo podría ir de vuelta a la Premier. En medio de Sun reporta que el Arsenal ve con buenos ojos lanzarse por el francés, que es bien recordado por su paso con Manchester United. 4. Joe Félix manda mensaje a Chelsea. Poco a poco Maresca ha ido borrando a Joe Félix en la Premier, pero el portugués no se desespera. En conferencia de prensa dijo que él sabía que la competencia iba a ser muy dura, pero tiene toda la confianza y mandó el mensaje claro de que va a jugar. Llegará su momento y no va a soltar la titularidad con el club de Londres. 5. Sergio Camello se ve en el Mundial. El delantero del Rayo Vallecano se dio a conocer al ser clave para que España ganara el oro en los Olímpicos de París. Y en entrevista con Diggi, avirmó que lo tiene muy claro y se ve jugando delantero titular con España en el Mundial de 2026, pues siente que tiene todo lo que necesita para el puesto. 6. Modric pide reconocimiento a Vini. Después de la remontada de Madrid al Dortmund, en entrevista después del juego, Luka Modric aseguró que Vinicius se merece ganar el Balón de Oro. Y no nada más por su hat-trick en este encuentro. Se lo merece, dijo, por llevar ya un rato siendo clave y un jugador sobresaliente. 7. Ancelotti elige su favorito al Balón de Oro. Y otro que lo tiene claro con el Balón de Oro es el técnico Ancelotti, que sumó a Luka y dijo que para él, el gran favorito y el que se merece ganar el Balón de Oro es Vini. Porque ha mantenido un gran nivel y ha sido clave de los éxitos recientes del Madrid. Gambeteros, antes de seguir con las noticias, hay algo que quiero decirles. Nos han preguntado muchos de los colaboradores que se están sumando a La Gambeta, como Voltaren, Oppo, Caliente.mx y más marcas increíbles que confían en nosotros. Es importante decirles que estas marcas ayudan a que este canal sea posible y a que todos los que trabajamos en La Gambeta podamos seguir haciendo el mejor contenido para ustedes. Es importante para nosotros que apoyen estas marcas. Porque además del mejor contenido, nos ayudan a crecer en proyectos como la Academia de Fútbol que tenemos, de la que les iremos platicando más detalles en los siguientes días. Sigamos con las emociones de Champions. Resultadazo del Inter de Milán. Se apretó el juego contra Young Boys, Armatovic falló un penal al minuto 48. Carlos Augusto se fue lesionado y se les complicaba todo. Al 93 llegó Marcus Thuram para anotar el gol, el único del juego para la victoria del Inter. Sorpresa, al Dinamo Zagreb venció 2-0 a Salzburg. Liverpool sufrió, le costó un mundo, pero lograron derrotar 1-0 a Leipzig en Alemania. El gol fue de Darwin Núñez con asistencia de Salah. La mala noticia fue que Xavi Simons de Leipzig salió lesionado y enciende alarmas con el club alemán. Feyenoord sorprendió y fue a Portugal a derrotar 3-1 al Benfica. Y el Atlético de Madrid recibió la visita del Lille de Francia. Sí, el equipo que en la pasada jornada le ganó al Real Madrid. Julián Álvarez estrenó en Champions y marcó gol al minuto 8. Pero los franceses se levantaron y armaron una espectacular voltereta. Con goles de Zagreb al 61, Jonathan David de penal al 74 y uno más de David al 89, Lille fue y venció al Atleti sumando dos triunfos seguidos con los equipos de Madrid. Hubo polémica en la jugada del penal que fue el 2-1. ¿Tú qué piensas de esta jugada? Manchester City está imparable. Ahora golearon sin piedad 5-0 al Esparta Praga. Los goles fueron de Foden, doblete de Haaland, Stones y Matius Núñez de penal que también puso dos asistencias. Lo más espectacular fue el golazo que se aventó Haaland en una especie de chilena, pero de espaldas, de tacón, de acrobacia, simplemente una locura de Erling que de verdad hizo un golazo. Y vamos al partido más esperado de la jornada. Barcelona recibía al Bayern y fue un juegazo. Apenas estaba sentando a la gente, ni un minuto había pasado y gol de Rafinha. Fermín puso un paso perfecto que dejó a Rafinha mano a mano contra el arquero y definió el 1-0. Bayern no bajó los brazos y al 17, Nabry mandó la asistencia de cabeza. Letal, Kane venció la marca de Íñigo para poner el 1-1. Pero el Barça siguió yendo fuerte al frente y al 35, Fermín llegó peleando con todo un balón ante la salida de Neuer, metió la asistencia para la llegada de Legua que definió solo y su alma para el 2-1 y Legua respetuoso no celebró. Hubo polémica en la jugada de Fermín, pero como les hemos dicho, queremos ser más imparciales. Les dejamos la jugada, que algunos comentan que fue empujón. Ustedes digan en los comentarios si era o no. Barça siguió jugando un gran partido, sobre todo su capitán Rafinha, que al 45, gracias a un enorme pase de Casado, la bajó de pecho y quedó mano a mano para poner las cosas 3-1. Barça estaba venciendo con claridad al Bayern. Y la noche mágica fue de Rafinha. Ahora el Amin lo asiste al minuto 55 y el capi del Barcelona hizo un golazo, se quitó a las defensas y sacó un potente tiro para la goleada de 4-1. Barcelona sigue manejando el partido, vinieron los cambios, salió la Amin, que la afición una vez más dijo en redes que puso cara de enojado. ¿Ustedes qué opinan? Pero Barça ganó y lo hizo de forma importante con un juegazo y golazos de Rafinha para llegar a 6 puntos en esta Champions. Ahora vamos con las gambetitas de América, las noticias más rápidas de lo que pasa en el continente. 1. Flamengo va por seleccionado ecuatoriano. El medio de Radio Mundo Deportivo afirma que Flamengo va con todo por el fichaje de Ángelo Preciado seleccionado ecuatoriano. Preciado tendría que pensarlo pues actualmente juega en Chequia en el Esparta Praga. 2. Ultimátum ADT de Perú. El medio Antena 2 asegura que aunque en Perú le han dado confianza a Jorge Fosazzi ya le pusieron un ultimátum. Y si no le gana Chile en noviembre lo más seguro es que le den las gracias y busquen un nuevo entrenador que los levante. 3. Otzil compraría club colombiano. El periodista Mariano Olsen afirmó que el grupo empresarial Tiles Porter, del cual el exfutbolista alemán Otzil forma parte, hará una oferta para comprar al club La Equidad. El actor Ryan Reynolds también forma parte de este grupo que buscará hacerse del club verde. 4. Histórico volvería a Colo-Colo. En entrevista con Radio ADN, el exfutbolista Héctor Tapia, bien recordado por ser parte del título 30 de Colo-Colo, contó que se ha acercado a la directiva a él, pensando en que se puede incorporar a la parte formativa del club chileno. Por ahora está en charlas para su vuelta. El caso de Alfonso Davies sigue escribiendo nuevos capítulos. El medio Bill da por hecho que no va a renovar y se va a terminar yendo del Bayern. Y como ya te hemos contado, Gambetero, Real Madrid y Barcelona son dos de los clubes más interesados en lograr el fichaje del canadiense la próxima temporada. Llegaría gratis, entre comillas, porque justo el medio Bill adelanta la exigencia de Alfonso para firmar con su siguiente equipo. Ha avisado que quiere una prima por fichaje de 15 millones de euros, además de un sueldo que justo podría rondar los 15 millones de euros. El que lo quiera ya sabe que tendrá que abrir la cartera por más de que vaya a llegar como jugador libre al terminar contrato con los alemanes. Vinicius anda feliz y entusiasmado con el futuro después de su hat-trick en Champions. Y en entrevista, después del triunfo sobre el Dortmund, el brasileño tocó temas sobre su futuro. Y en medio de rumores que insisten que en Arabia lo quieren, Vinicius fue claro y contundente al decir que su gran deseo en su futuro es jugar toda la vida en el Madrid. Por ahora está encantado y quiere seguir y seguir. Veremos qué dice el futuro para el brasileño, que claramente se ve que tendrá una larga carrera a los merengues. Lo hemos dicho, los clubes más importantes del mundo no descansan y todo el tiempo están viendo opciones para reforzarse sin importar que el mercado esté abierto o no. Ahora el Barcelona ha puesto en la mira al defensor francés Badé. Esto es reportado por el medio Sport. Aseguran que tienen en la mira al jugador de Sevilla y seleccionado galo. Aunque solo es un jugador que seguirán y mandaron ojeadores a verlo, pues irían por él solamente si hay salidas en enero o en el próximo verano en la zona defensiva. Rápido te cuento los partidos que no te puedes perder este jueves, que hay mucho que ver. Hay Mega Jornada de Europa League con 16 partidos. Los duelos estelares son Real Sociedad, Maccabi, Tel Aviv, Caravac, Ajax, Roma, Dinamo de Kiev, Athletic, Slavia, Fenerbahce, De Moe contra Manchester United y Tottenham contra AZ. Y hay Conference League con 18 partidos. Los estelares son Panathinaikos contra Chelsea, Galen, Fiorentina y Betis ante Copenhague. En Arabia están Al-Riyad y el Al-Itihad de Benzema. En Argentina hay semifinales de Copa, Huracán ante Central Córdoba de Santiago y semifinales de Sudamericana, Corinthians contra Racing.